hola qué tal amigos de nueva cuenta venimos en la quinta clase con reina vamos a aprender a andar en subidas topes bajadas y todas esas cosas que se les complica aún cuando son principiantes hoy lo vamos a hacer muy sencillamente para que ustedes aprendan me siento muy emocionada espero todo salga bien espero que salga bien claro que va a salir bien bueno vamos a ver este nuevo vídeo bueno vamos a iniciar ya tenemos el carro encendido está con el freno de mano pisa el freno primero acuérdate el freno y ahora si quitamos el freno de mano entonces jalamos hacia arriba y oprimimos el botón y fácilmente se baja ahí está luego se sintió como ya el peso recae en el freno de pie ahora recuerda meter los al fondo primera hacia dónde estás tú la primera siempre y ahora sí vamos a avanzar antes de salir tenemos que ver que no venga vehículo a un lado no viene empezamos a avanzar recorrido del club quitamos freno aceleramos muy bien aceleramos primera es velocidad de despegue luego 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 metemos la segunda los segunda saca que los más rápido pero aquí ya no le dio tiempo porque llegamos al tope regresamos a primera cuando no les dé tiempo regresen a primera vamos a derecho estas son calles de un solo sentido ya metemos segunda luego luego para que el carro no vaya forzado solamente en la primera como pueden ver es de cuadra a cuadra primera segunda si no derecho detengo los y en ese tiempo que tengo regreso a primera reviso si no viene vehículo no no viene avanzamos solamente muy bien acelera más rápido y luego luego hace el cambio a segunda como pueden ver amigos es cuadra por cuadra ya no se le es mucho está un poquito feo no se le es mucho los frenos regresamos a primera revisamos si no viene coche los frenos mira no se trata de ir rápido si no hacerlo bien ok entonces seguimos avanzando vamos en primera vamos a bajar vamos frenando ok direccional a la izquierda vamos a ir a la izquierda gira tu volante los frenos ve girando el volante acelera suave acelera suave endereza el volante acelera más rápido 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 porque en una subida se requiere más rápido para hacer el cambio deja de acelerar close segunda el cambio es más rápido porque si no el carro va a perder fuerza ok ya no acelera despacio que cambia primera close primera y sigue avanzando en ese tiempo que nosotros hacemos el cambio tenemos que mirar hacia un lado si no viene coche ok acelera más bajito porque es una subida alta y si yo lo voy forzando escucha muy ruidoso lo voy forzando a la derecha punto direccional no aceleres no aceleres mucho eso suave nada más ahora hacia la derecha para que te dé tiempo de girar suave el volante y regresar tu volante muy bien estas son calles de un solo sentido ahí adelante tenemos un tope mete close saca close en ese tiempo el carro baja un poco su fuerza y al sacar le vuelve a dar fuerza al carro entonces en ese tiempo pasa las primeras las segundas llantas el carro suave acelera más 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 ok cuando vamos planeando metemos segunda revisa si no viene carro allá no no viene entonces seguimos avanzando aquí lo que vemos es que ya no vemos la carretera entonces tenemos que ir con cuidado no sabemos que hay abajo en este caso yo ya conozco la carretera es una bajada bien empinada podemos mantener la segunda ir frenando paulatinamente muy bien así suave y cuando vayamos a llegar al tope metemos close frenamos más regresamos a primera seguimos avanzando suave para pasar las primeras las segundas llantas en ese tiempo yo miro hacia los dos lados de la calle vamos ya pasamos más rápido más rápido más rápido más rápido acelera más rápido ok muy bien ahora acelera más para meter segunda segunda y aquí sostenemos un poco con el freno porque ya es bajada y volvemos a hacer lo mismo close freno siempre en un tope regresar a primera porque si yo paso en segunda puedo golpear el carro abajo ya más rápido ahora sí acelera más close segunda segunda rápida por qué porque hay distancia no hay carro adelante este podemos ir más rápido en segundo aquí frenamos un poco solamente freno para bajar un poco la velocidad del lado izquierdo pégate suelta freno porque esas rejillas donde están hundidas golpea el carro entonces hay que pasar más suave así como lo hicimos acelera más y viene un tope ahí también otra vez en estas calles pequeñas no se puede meter tercera o si no en estas calles no close freno regresa primera saca el close y acelera en estas calles de de algunas colonias o barrios que son más pequeñas solamente primera y segunda ya la tercera es donde andábamos y vamos así adaptando en diferentes lugares para que no te acostumbres a un solo lugar porque muchas veces cuando nos acostumbramos a un solo lugar pues lo hacemos bien pero cuando salimos a otro lado nos da miedo o no lo hacemos bien entonces las clases que yo hago es en toda la ciudad en diferentes partes de la ciudad por ejemplo segunda mira hasta donde llegó el carro ya puedo meterse segundo un direccional hacia abajo a la derecha y frenando fíjate más a la derecha ahí cambia primera frena más antes de dar vuelta tienes que cambiar a primera ok vamos sigue avanzando sigue avanzando no viene el carro a la derecha gira más volante regresa al volante porque cambiamos a primera segunda ahora es segunda la segunda porque es bajada podemos hacer los cambios más rápidos en bajada y el carro se siente suave porque si yo ahí sigo en primera el carro se va forzando se va deteniendo ahora los freno otra vez regreso a primera pongo mi direccional voy a salir ok ahí gira todo muy bien ingresa al volante ingresa al volante ingresa y acelera ahora sí ya aceleramos acelera más ahí viene un carro no aceleras deja que pase ok pédate a la izquierda pédate a la izquierda ya pasó no más bien no iba a pasar se iba a meter allá a la casa ingresa al volante ok ahí viene un cruce pasa al tope con cuidado los frenos un poquito muy bien ahí y acelera acelera rápido rápido segunda rápido segunda muy bien ahora vamos a bajar solamente frenamos un poco ve derecho todo derecho fíjate si no viene el coche quita freno quita freno y acelera ok muy bien bueno ahora viene otro cruce igual frena un poco mira hacia ambos lados no viene el coche suelta el freno y vuelve a acelerar porque porque no nos detuvimos podemos hacer eso en segunda mientras no bajemos la velocidad a punto cero no tenemos que regresar a primera lo que tenemos que hacer es solamente quitar freno y acelerar aquí si nos vamos a detener stop cambiamos a primera en ese tiempo miramos hacia ambos lados si no viene el coche y seguimos avanzando rápidamente espacio porque va saliendo va saliendo esa persona ok ok se va a meter mejor seguimos derecho segunda clutch segunda saca el clutch más rápido ok saca el clutch eso mantén con el freno vuelves a sumergir el clutch y cambias a primera eso es para que te vayas adaptando a hacer los cambios más rápido sale acelera más rápido segunda rápido si no, no sube si no lo hace rápido no va a subir ok ahí está muy bien ya subió tiene que ser un poquito más rápido para poder subir a una pendiente tiene que ser más rápido vale ahora así igual aceleramos suave porque es subida no viene el coche y seguimos acelerando vamos frenando viene otro tope frena más mucho más y por eso el bache está bien un bache se tiene que pasar como si fuera tope tenemos que frenar más sale ok segunda nuevamente rápido sostenemos con el freno que no se encarrere tanto muy bien fíjate en ese tiempo hacia abajo vamos derecho que no viene coche bueno vamos estivando baches vamos este vamos fijando en los cruces y esto así es en nuestras ciudades esto es lo que nos vamos a encontrar ahora vamos derecho estas son calles muy fáciles de un solo sentido perfecto frena un poquito nada más para que en ese tiempo veas si no viene coche y vuelves a acelerar como pueden ver todas estas calles es lo mismo cuadra por cuadra vamos frenando nos detenemos regresamos a primera en algunos cruces donde hay tope en otros donde no hay tope solamente frenamos para ver si no viene carro para ser precavidos ahí viene tope close freno regreso a primera saco el cruce al corte acelero y veo si no viene carro vamos acelera más más rápido segunda 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 muy bien ahora voy frenando mira ahí voy frenando más más y cambio a primera siempre ya cuando son topes continuos que no es ni una cuadra ya solamente mantenemos en primera suave mira ahí close freno bueno bien vamos todo derecho no cambies a segunda mira ahí están los carros detenidos en ambos sentidos está un poco mal lo que hace no aceleres ahora para qué gira un poco a la izquierda más a la izquierda así más ahí eso está ahora a la derecha no aceleres mucho nada para que te dé tiempo de curvear otra vez miren nada más lo que nos encontramos y otra vez curveales entonces bueno seguimos derecho hacia arriba sí aquí ya no cambiamos a segunda mantenemos acelerando suave vamos a pasar el cruce primero sí aquí sobre el lado derecho siempre el lado derecho acostúmbrate a ir a tu lado derecho ok muy bien ya no hicimos el cambio de segunda porque esta pendiente sí está muy alta y ahorita vamos a otras pendientes altas para que vean lo que tienen que hacer bueno ya en cuanto empiece a planear dejen de acelerar un poco para que nos encarguen párate aquí clutch freno párate totalmente rápido eso y vuelve a avanzar ¿por qué? porque estaba destruido nuestro carril ¿sale? avanzamos muy bien salimos derecho ahí detenemos un poco antes de salir para ver los carros y vamos hacia arriba pon tu direccional hacia la derecha muy bien y siempre la intención del volante hacia donde voy la intención del volante eso muy bien y gira eso clutch tantito nada más y regresa el volante acelera ahora sí ya es una pendiente más acelera más para poder hacer bien el cambio acelera más 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 ahí hacemos el cambio porque ya se escucha más forzadito segunda vas a tu derecha adereza tu volante muy bien mantenemos así acelerando sí todo derecho todo derecho acelera acelera más rápido para que alcance a subir la pendiente ¿sale? ok muy bien ahora fíjate bien lo que vamos a hacer viene un tope ya de subida deja de acelerar mete clutch no frenes mete clutch mete clutch no aceleres ya mete primera saca clutch y acelera suave suave no aceleres nada casi eso muy bien un poquito de clutch para que baje un poco la velocidad los topes de subida si lo hacemos sí acelera más ahora sí segunda segunda eso muy bien tenemos que encarrerarlo en una subida más hay que encarrerar ¿cómo lo encarreramos? acelerando sí que se escuche un poquito más forzado para meter segunda porque si en una subida yo casi no acelero al cambio el carro va a perder fuerza no va a avanzar se va a apagar ok muy bien viene otro tope de subida casi llegando al tope antes dejamos de acelerar primer paso deja de acelerar clutch otra vez clutch primera saca el clutch suave eso y aceleramos y ahí pasamos las primeras y segundas llantas sí perfecto muy bien ahora sí lo está haciendo muy bien nuestra amiga reina ya se le fue el nervio quieres que te ayude a dar clases Vamos a ver la otra clase A ver si es cierto Ya no se le des mucho Así es amigos, miren Estas clases así son De repente sentimos que vamos hacia atrás Pero en realidad son cosas nuevas Que tenemos que ir aprendiendo ¿Vale? No se desesperen, échale muchas ganas Y en otro tope de su vida Dejo acelerar, como vengo en primera Meto clutch, saco clutch Eso nada más, suave Vamos hacia abajo Pon tu direccional hacia abajo No aceleres mucho, nada Eso, despacio Ahí, métete Sobre tu carril, ahí despacio Ahí, eso muy bien Ve frenando, ve frenando más Frena más, más a la derecha Ya hay espacio y voy derecho Puedo hacer el cambio, segunda Clutch segunda Despacio, frena más eso Porque está un poquito ahí Bueno, ya está bien Tenemos otra pendiente alta ya Al entrar, luego se ve Entonces, ¿qué hago? Antes de subir Cambio a primera Esa pendiente si está Frena más Antes de hacer el cambio Muy bien Ahora sí, sigue avanzando Acelera, saca clutch Saca clutch ¿Se me apaga? Ok, no, no se apagó Sino que no sacaste el clutch Y el carro se regresó Ok Porque tenías que haber seguido Sacando el clutch Y lo sumergiste Entonces el carro pierde fuerza ¿Vale? Se los estuve con el freno Un poquito A ver Ustedlo bien Sí Ahora vamos a ver Vas a esperar en esta subida Ahí Un poquito más el clutch Que sientas Que vibra un poquito Acelera Mantén ahí Acelera No avanza Sigue sacando clutch Ahí está Sácalo todo ya Avanzando Saca todo el clutch Sí Porque si no sostenemos Con el acelerador El carro no No sostiene el peso ¿Vale? Despacio Porque está feo Nada más no aceleres mucho Despacito en primera Vuelve a poner direccional Vamos hacia abajo Ok Muy bien No aceleres mucho Nada Nada Con esa fuerza que llevamos Salimos bien No hay coche Y siempre toma tu derecha Siempre Siempre Estas calles ya cambian Son de doble sentido Aquí ya es donde veníamos Era de un sentido Estas son de doble sentido ¿Cómo sabemos? Nos damos cuenta por los coches Están para ambos lados Porque a veces En algunas colonias O algunas calles No hay En nuestros países latinos No hay señalamientos Desgraciadamente Pero Entonces Cuando somos nuevos ¿Cómo sabemos? El sentido de los coches A veces también Bueno Aquí Solamente en primera Sostenemos con el freno Porque ya vamos a salir allá Ponte direccional A la izquierda Muy bien Frena más Pégate a la derecha Primero Eso Ve frenando más Y vas a detener un poquito Antes de salir Muy mínimo Ok Para que te dé tiempo De mirar los carros No viene Y ahora sí Aceleramos En nuestra línea Aquí Derecho Muy bien Segunda Luego Luego ¿Por qué? Porque el lugar Está despejado Con freno Para que no se vaya rápido Frena un poquito Eso Saca el clutch Ya Pon direccional Vamos nuevamente Hacia abajo Antes de dar vuelta Detenemos para cambiar Primera Ve frenando No se me da miedo Ven esta primera Pasa a la derecha Muy bien Despacio Ahí Así nada más Mantén con el clutch Y freno Ahí está bien Así Despacio Muy bien Ya Saca el clutch Y solamente el freno Muy bien Pégate a tu derecha Mira Por ahí está una alcantarilla Abierta Pero más adelante Yo te digo Está de este lado Sí Entonces Hazte de este lado Ya pasada la alcantarilla Toma tu derecha Ahí está abierta Ahora sí Endresa más tu volante Derecho Ahora sí Vamos a la izquierda Pon tu direccional Hacia abajo Frena Clutch Para bajar la velocidad A punto cero Mete clutch Frena más Eso Muy bien Pégate a tu derecha Viene carro Hasta ahí El volante hasta ahí A la derecha tu volante A la derecha Muy bien Derecho Es una cuadra Entonces yo antes de salir a la cuadra Pongo mi direccional Porque voy hacia abajo A la derecha otra vez Eso Para que no te dé No te dé trabajo Y antes ya El de atrás se pase A donde vas Antes de salir Vas a detener Estas vueltas en escuadra Detenemos totalmente Para ver si no viene carro Clutch freno Clutch freno Ok Un lugar donde Podamos ver ambos carros Ve saliendo poco a poco A la derecha Muy bien Y siempre toma tu derecha Es doble sentido Ya todas Muy bien Aquí así Para bajar más rápido Mete segunda Clutch segunda Sostenido con el freno En las bajadas Para que el carro No se encarregue tanto Eso Viene un tope Y aunque sea tope De bajada Frenamos más Frenamos más Ok Mete clutch Y cambia a primera Para pasar suave Frena más Suavecito Eso muy bien Primera Segunda llantas Ya pasando Puedo meter segunda Rápidamente Porque es bajada Aquí es diferente Las bajadas Casi el peso del carro Se lleva La pendiente Se lleva al carro Entonces yo puedo Hacer el cambio Más rápido Para ir más rapidito En bajada Siempre y cuando No sea una bajada Muy alta Derecho Sí Todo derecho Muy bien Todo derecho Allá está el tope Desde aquí Tengo que ver Lo que hay Hasta la otra Próxima cuadra Hay un tope Ya voy al tope Entonces dejo de acelerar Voy frenando Voy frenando Voy frenando Más Y siempre en un tope Regreso a primera Para pasar suavemente Las primeras Y las segundas llantas Y luego Mete segunda Aquí De aquí al otro tope Segunda Para que Vayas tomando práctica Eso muy bien Ahora Frena Frena más Mete clutch Y otra vez A primera Yo lo hice así Para que tomes práctica Esto es práctica Sale Muy bien Pon tu direccional A la izquierda Y vamos a terminar En el punto Donde iniciamos Sale Ahí pasamos el tope Suavemente Mete freno Clutch Ya pusimos direccional Él ya se está deteniendo Un poco Y avanzamos Muy bien Ingresa tu volante A la derecha Acelera Ahí está Muy bien Acelera más 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 Hace el cambio A segunda No vemos la carretera No aceleramos Al contrario Frenamos Para ver que hay Está una bajada Está un desnivel Es como si fuera tope Los desniveles Frena más Mucho más Detente Clutch Primera Y nos estacionamos Aquí Pegado a la derecha Intermitentes Por favor Aquí adelante Ahí está Más adelante Más adelante Más adelante Ok Ahí adelantito ¿Aquí? Sí Aquí ¿Ya? Sí, ya Clutch freno Pasa neutro Ahora Jala el freno de mano Ya puedes soltar el clutch Pasando neutro Podemos soltar el clutch El freno nunca Porque es una pendiente Todo hacia arriba Con fuerza Ahí está Ya puedes soltar el freno ¿Viste cómo se recargó El peso en el freno? Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Cómo te sentiste? Súper bien Súper bien Y eso que la prueba Estuvo dura Subidas Topes Topes en subida Esto es algo Este A veces que Se les complica mucho Pero lo hizo muy bien Bueno, nos fue bien Gracias a Dios Todo muy bien salió Y quiero decirles A todos los que nos miran Que no se desesperen Que ahorita no estamos grabando Con las playeras Que les había prometido Porque no han llegado Pero en los próximos videos Estaré subiendo más Con las playeras De sus países Ok, queremos mandar un saludo A Mike XD De Guanajuato También un saludo A Manuel De Argentina Un saludo Para Principito Que nos mira desde Panamá Y a Alexander Correa También queremos mandar Un fuerte abrazo A Alejandro Meneses De Puebla Bueno, gracias por mirar Todos estos videos Espérenos en la Sexta clase Con Reina Villegas Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima